¿Estás grande para eso? le dijeron. ¿Bastaron? Solo cuatro palabras y una mirada inquisidora para borrarle el brillo de los ojos y la sonrisa del corazón. Su sueño había muerto sin siquiera haber nacido. Nos hemos creído que no tenemos tiempo o que ya estamos grandes para hacer algunas cosas. Sobre todo nuevas cosas. Pero en el fondo de lo que se trata es que nos sobra pudor y nos falta confianza. Nos sobra miedo y nos falta osadía. Nos sobra prejuicio y nos falta libertad. Nos sobra rigidez y nos falta juego y alegría. Nos sobra pereza y nos falta disciplina. Nos sobran excusas y nos falta determinación. Nos sobran dudas, muchas, y nos falta confianza en la vida. Siempre tenemos tiempo. Ponete en marcha. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!